La Universidad de México La Universidad de México Conocí a una mujer Me gustó su mirada Me gustó su sonrisa Yo me voy a enloquecer Si no la vuelvo a ver Presiento que no podré soportar Que esté lejos de mi vida Estar lejos de la suya Yo no podré soportar Y me voy a agüitar Y me angusties más Y la voy a invitar A salir a pasear Para conquistar Su corazón Que me diga que no Que soy loco yo Que me olvide de su amor Música Música Conocí a una mujer Me gustó su mirada Me gustó su sonrisa Yo me voy a enloquecer Si no la vuelvo a ver Presiento que no podré soportar Que esté lejos de mi vida Estar lejos de la suya Yo no podré soportar Y me voy a agüitar Y me angusties más Y la voy a invitar A salir a pasear Para conquistar Su corazón Que me diga que no Que soy loco yo Que me olvide de su amor Música Esto Si es cumbia Y de la mejor Música 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 Música